Cada vez leo más comentarios, mi gente bonita, díselas, ¿por qué no hablas de lo que está pasando en el juego? De la parte negativa, y en este video te voy a hablar de los hacks silenciosos Y también te voy a explicar mi punto de vista y lo que ya sé que el juego está haciendo, ¿sí? Ok, te voy a dejar un gameplay de fondo, fíjense gente Hay personas que simplemente están vendiendo un programa para dar ventaja Más velocidad, más daño, te desconectan, o sea, a un enemigo te desconectan de la partida Y muchas otras cosas más, yo ya he visto los videos, hay un Discord La gente tiene que pagar por esas cosas, una vaina loca, gente gastando plata en eso En un juego que supuestamente no les gusta Gastas plata en hacks, pero no gastas plata en el juego Bueno La cosa es, gente, que yo no hago tantos videos de estas cosas Porque yo entiendo que hay situaciones en la vida que yo no puedo controlar Que se me escapan de las manos Y como ser humano, yo opto por no malgastar mi energía He hecho muchos videos criticando cosas, dando soluciones Pero no siempre lo puedo hacer, ¿sí? Ojalá que el juego me tuviese un sueldo, fuese feliz Me la pasaría haciendo directos todos los días, ¿sí? Pero la realidad es que yo opto por construir, ¿sí? Ayudarlos a ustedes, opto por tener un lado positivo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo Yo he ayudado a muchos canales pequeños Los he promocionado Algunos les he dado clases de cómo funciona YouTube Muchísimas ayudas, ¿sí? He hecho muchas ayudas Y después, cuando les va bien a esos canales Hay algunos que se inventan novelas De que yo los quiero perjudicar Si yo quisiera perjudicar a alguien No lo ayudo Simplemente eso Pero como yo sé que yo no puedo controlar Esas situaciones que se dan Porque así es la vida Simplemente opto por no hablar Bloquear a esas personas Y no darles importancia, ¿sí? Yo a los hackers no les doy importancia La gente que gasta dinero No les doy importancia En esto de hackers Porque es que no le veo sentido ¿Qué está haciendo el juego? Yo les quiero hacer este video Para que ustedes sepan Que el juego está trabajando Como meta principal Para solucionar esta situación Yo quiero mucho el juego Y así como lo quiero Tengo que aceptar que esto está pasando, ¿sí? Este tipo de hacks Ya se lo voy a mostrar ahorita Lo que me pasó En esta partida me pasó Y luego me pasó Muchísimas veces más, ¿sí? Y les quiero dar fe De que ya sé que están haciendo Soluciones Van a venir paso a paso cosas Para evitar que estos hackers Sigan dañando negativamente Al juego y a la comunidad, ¿sí? Porque no solamente dañan al juego Sino a la comunidad, ¿sí? Entonces te quiero dar fe de eso Ten paciencia Si yo alguna vez me voy del juego Alguna vez me voy del juego Realmente voy a recordar el juego Por esos momentos bonitos Que me ha dado No lo voy a recordar Por las cosas negativas, ¿sí? Yo me enfoco mucho en eso No malgasto mi energía En bobadas Yo gasto mi energía En la familia En el trabajo Y en las cosas que me dan felicidad, ¿sí? Ok Entonces les quiero dar fe De que va a venir un nuevo sistema Anti-sheet Anti-hacker Anti-todas estas cosas Tengan paciencia, gente Para mí este juego Es el mejor juego De robots Que hay hoy en día Porque he probado muchísimos He probado Mecharena He probado Battle of Titans He probado muchas cosas Y de verdad que ninguno Me ha enganchado como este Y tengo que entender Que, bueno Está pasando por un momento Mal momento Donde la gente Está haciendo estas cosas Ok Les pongo en contexto Yo tengo acá Un celular Que este celular Es donde juego, ¿sí? Este celular No tengo Facebook No tengo nada Que me consuma datos Además del juego Que estoy así Usando Y tengo este otro Donde Tengo mis cosas personales ¿Sí? La vida de pinceladas O sea Ricardo Mi vida allí Aquí en estas cosas ¿Sí? Bueno Cuando me falla el internet Fíjense todo el gameplay Cuando me falla el internet Yo me doy cuenta No me cargan los videos De YouTube Etcétera, etcétera Pero fíjense que En esta partida No tuve ningún problema A veces marca Lo del Wi-Fi Lo normal Pero No se queda marcando eso ¿Sí? Y Está pasando Lo que va a pasar A continuación Y está pasando Muy seguido Eso fue otro motivo Por el cual Me he ido cambiando El nombre Múltiples veces El nombre De la cuenta Porque Me estaba pasando Esto ¿Sí? Me estaba pasando Esta vaina Piensa que acá Me hago un gol like De repente Va, 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 va Aquí me hago un gol like A ver, sí O no Estoy loco Ok Súper bien El amigo y yo Estábamos dando de la vuelta A la A la batalla ¿Sí? Y de repente Puf Aquí me desconectan Fíjense Pero no es un problema Normal Si no Me quedé Desconectado Del servidor Uno de los Hacks silenciosos Que están vendiendo Hace esto Entonces Simplemente pues Me fui dando cuenta Que estaba pasando Este Me meto al otro celular Y veo que tengo YouTube Tengo todo Veo videos Veo hasta películas En HD Y El internet acá Me desconectó Me desconectó Totalmente Del servidor Yo por lo general Lo que hago Es cambiarme Yo tengo wifi Y tengo datos Me cambio los datos Y de una vez Me conecta ¿Sí? Ahí lo hice Pero no se vio Ahí lo hice No funcionó Y me fui dando cuenta ¿Sí? No les voy a mostrar Esos hacks Esa publicidad Porque yo no hago Publicidad negativa De esta gente Que no tiene oficio Pero Si les quiero dar fe De que el juego Va a solucionar esto Tenga paciencia Si así tengan paciencia Simplemente Es una situación Que está pasando El juego Que es comprensible Que el juego Quizás Se ha tardado demasiado Eso es lo negativo Dando soluciones Pero que es comprensible De que bueno Mucha gente Paga por estas cosas Porque dice Que el juego Es pay to win Que el juego Es esto Que el juego Es lo otro Que no sé Que más Bueno Se inventan muchas cosas Y es comprensible Pues cada quien Hace con su venido Lo que le dé la gana Pero Les quiero dar Como ese mensaje De fe De paciencia Si escuchan Unas voces De fondo Es que Donde yo vivo Eso es aparte Donde yo vivo Gente Bueno Aquí voy a Voy a tener Este pedazo De video Donde yo vivo Es como una Comunidad Unos edificios Complejos Residenciales Y a esta hora Juegan Domino Y los señores Joder Hay algunos Que no saben Perder Y comienzan A hacer un show Y hay otros Que no saben Ganar Y hacen lo mismo Por eso Es que se escuchan De repente Esa gente Por allá Peleando Yo a veces Me pongo a ver Porque puedo ver Desde aquí Simplemente Como el chismoso Y veo a la gente Peleando ahí No sé qué Si te despegamos Bueno gente Este video Es para eso Si De verdad Que yo me enfoco Mucho en hacer Las cosas positivas Porque no No puedo Malgastar mi energía Si Como les digo Yo pienso así Yo pienso que En la vida Vale la pena Desenfocarse En las cosas positivas Si yo alguna vez Me voy del juego Porque todo tiene Un principio Y un final Yo no me Yo no me voy a Enfocar En recordar A War Robots Por lo negativo Yo voy a recordar Al juego Por todas las cosas Bonitas que me ha dado Por ustedes Que me han dado apoyo Me han hecho Donaciones Han estado conmigo En los eventos En directos Y de verdad Que No voy a llevar Ningún tipo De rencor Contra el juego Porque yo entiendo Que las cosas Cambian Si Así Así como las personas Cambian Y tu no puedes Hacer nada Los juegos También cambian Y yo lo voy a Seguir Utilizando Haciendo videos Hasta que Diga yo Bueno Ya no puedo Jugar más Si O hasta que El juego Se acabe Pero La cosa es Que no me voy a Enfocar En lo negativo Si Si hago videos Criticando Porque todo el mundo Tiene derecho A criticar Doy soluciones Porque es Lo obvio Si vas a criticar Da una solución Y bueno gente Les quería decir Eso realmente Un video reflexivo Tengan paciencia Yo sé que mucha gente Se molesta Con este tipo De situaciones Yo los entiendo Y más a ustedes Porque uno Como canal patrocinado A veces No le da importancia A estas situaciones Porque bueno Ya sabes Que al final del mes En el próximo evento Te van a dar Cosas gratis Entonces Simplemente Les quiero decir Yo si los escucho Yo si los leo Yo también Trato de comunicar Cosas a Pixonic De ustedes Y bueno Vamos a A seguir Esperando Vamos a ver Cuanto pasa Para que llegue Este nuevo sistema Y poder tener Como que Un pasito Otro pasito Y otro pasito Hasta llegar A la meta De eliminar A los hackers Se les quiere gente Bye 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 ¡Gracias!